Lo habíamos anticipado, estamos aquí con Matías Tringle, que es Vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, y con Miriam D'Artazzo, Directora de Salud Comunitaria. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenido, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por venir. Bueno, la inquietud había surgido a partir de algunos mensajes que habíamos recibido sobre situaciones en el Centro de Salud de las Tunitas. Bueno, hablaban de falta de insumos, complicaciones con personales. Hablemos de eso, pero en general también de los distintos centros de salud, cómo está la situación, no sé si con Matías o directamente con Miriam. ¿Empezamos con Matías? Bueno, empezamos, sí, estamos los dos para aclarar algunas cuestiones. Empiezo yo porque también hablé en su momento cuando pasó esto puntualmente de, bueno, primero un problema con el servicio de Internet, de conexión del centro que obligaba a por ahí no poder hacer las consultas con normalidad y después... Y sigue complicado en algunos, ¿verdad? Seguimos con algunas complicaciones. Estuvimos viendo con Miriam, tenemos la suerte que ahora en diciembre finaliza el contrato con la empresa que actualmente nos está brindando el servicio que la verdad que hemos tenido varios inconvenientes por el CIM, por el tema y, bueno, estamos realizando nuevas contrataciones con sistemas ya de cable, no por aire, con lo cual eso va a mejorar mucho y en otros centros, por ahí Miriam va a saber explicar mejor, hemos hecho los relevamientos a ver cuáles pueden utilizar la fibra óptica que ya tiene el municipio. Había, perdón, en algunos lugares no tomaban turnos, iba la gente a sacar turnos y le decían, no hay sistema, no hay Internet y por eso no te podemos dar el turno. ¿Eso es así? ¿No se podía anotar a mano? Digo, no había un poco de falta de voluntad del personal. Pregunto desde mi ignorancia. Eso es lo que quisimos aclarar, que por ahí la comunicación no ha sido buena porque había un cartelito que decía que se atienden solo urgencias y demás. Y que, bueno, el espíritu de eso tiene que ver con que los controles de salud programados se pueden pasar, el control de salud no es una urgencia justamente y la realidad es que para optimizar un control de salud es bueno tener los antecedentes, las vacunas, las imágenes, los laboratorios, todas las cosas que te da el sistema y que hoy al no tener el papel no lo tenemos. No es que no se pueda hacer, porque uno dice y antes... No se puede dar el turno pero no tenés la historia clínica. Claro, perdés oportunidades por ahí porque si el paciente no llevó la libreta, por ejemplo, es un control de niños sanos, no llevó la libreta, vos en el sistema tenés las vacunas que el chico tiene, el peso anterior. Es una cuestión de hacer un control de salud óptimo teniendo la herramienta. Ahora, si vos me decís, ¿se podía atender antes de las computadoras? Sí, pero bueno, estas cosas como son programadas y uno puede decir, bueno, tenemos un inconveniente hoy, no estamos dando turnos hoy, los damos para después. Son controles de salud. Pero una cosa, está bien, una cosa es ir y vos tenías el turno, no había internet, no podían acceder a la historia clínica. La otra es ir a sacar el turno para más adelante. ¿Tampoco se podía dar un turno? No, en eso sí, no habría inconveniente. No hay ningún inconveniente. En ese caso sí se podía, es más, nosotros este año lo que se implementó es la agenda electrónica que es esto, de que por medio del sistema se puedan dar los turnos por medio de la agenda, como es en el hospital, en el hospital ya está funcionando así. En los centros de salud nosotros no, lo manejábamos con un cuadernito. En este año empezamos a implementar esto. Quizás lo que ocurrió en este caso fue eso. Los turnos a Santa Marina, por ahí también. Claro, que eran cuando sacaban los turnos al segundo nivel. En el caso para un especialista no podían sacarlo porque al no tener el sistema es imposible. Pero cuando es un turno adentro del mismo centro de salud, sí, se podían haber dado, creo que se referían más a los turnos del segundo nivel. Digo, en esto que están haciendo esta evaluación de fallas en el sistema de internet, ¿en cuánto tiempo se consigue normalizar esta situación? Bueno, a ver, es bastante complicado. Esto dependemos de una empresa que ha tenido este año bastantes problemas, viene de hace mucho tiempo con problemas, este año fundamentalmente muchos más. Entonces nosotros lo que hicimos fue un relevamiento de que algunos centros tenían fibra óptica y otros aún no. Entonces los que tienen fibra óptica, ¿qué pasaba que no estaba funcionando esa fibra óptica? Y nos encontramos con que está cortada por diferentes cuestiones, van a ser un arreglo tanto en el centro de salud o en la calle o en el lugar donde está la base de la fibra óptica en el barrio y estaba cortada. Entonces eso era más fácil de solucionar, así que ese es el relevamiento que hicimos y ahora está en vista de que es lo rápido que podemos hacer. De hecho ya hay dos centros que están funcionando ya con la fibra óptica y hay tres que prontamente también lo van a tener. Y el resto hay que hacer la instalación. Pero la verdad que con la empresa que estuvimos hasta ahora tuvimos bastante inconvenientes y dependía. Quizás a las 7 de la mañana cuando dábamos los turnos, no hay. Por ejemplo ayer ocurrió, pero fue por otra cuestión que tuvo que ver la usina con un problema que hubo en el Cerro de las Ánimas. Entonces ahí se cayó como todo, todo el sistema, estábamos todos complicados. El municipio, acá el centro inclusive. ¿No se puede cambiar de empresa? Claro, el problema es que vos tenés una licitación y la licitación es a cumplir el 30 de diciembre. Uno en su casa le va a decir... Exacto. Dando de baja el servicio, como voy a la empresa, porque está funcionando. Igual de todos nosotros, en Tunitas por ejemplo... Claro, en Tunitas lo que se hizo fue contratar una empresa de cable, como decía Matías anteriormente. Entonces sí, ayer por ejemplo, que estaba caído todo el sistema, Tunitas tenía conexión porque la tenía por esta otra red que la pagamos aparte, obviamente. Y esa es la idea de que hoy justamente hablábamos con Matías, poder hacerlo extensivo al resto de la salud en el metastando que se termine de concretar la fibra óptica. Y después quedará de backup, digamos, cuando esté la fibra óptica funcionando en los centros donde pase la fibra, es una cuestión de infraestructura de obras públicas, ¿no? Pero hay muchos que pasan la fibra óptica por la vereda, esos van a coexistir los dos sistemas por si la fibra se cae y queda el sistema por cable. Lo que queremos evitar en lo posible es la conexión vía aérea que es la que genera tantos problemas. Y para, digamos, después del 31 de diciembre cuando termina la concesión, ¿ya hay, digamos, ya están viendo otros proveedores? Sí, de hecho, en Tunitas ya tienen otro proveedor. Lo que pasa es que lo que uno intenta es la licitación general por todos los centros porque uno baja los costos. Y que nosotros no solamente de nuestro sistema de salud, sino depende de administración central, del municipio, es todo general. La licitación es general, no es para el sistema de salud nada más. Hagamos una pausa y hacemos esta pregunta. Claro, ¿qué aconsejan a la gente que se quiere ir a atender en el mientras tanto? ¿Y qué es lo que está pasando hoy? Tenemos que hablar también de algo que va a ocurrir en Buenos Aires. Ya ocurrió. Ya ocurrió. De algo que ocurrió en Buenos Aires, así que de esto hablamos también con el doctor Matías Tringler y con la doctora Miriam Narcaso. Seguimos, señores, hablando aquí con el doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud y la doctora Miriam D'Artazzo, doctora de Salud Comunitaria. Exactamente. Bueno, había quedado esta pregunta pendiente, digo, situaciones que tienen que ver con la fibra óptica, el Wi-Fi, el tener conectividad. Cuando uno se va modernizando, después vienen estas cosas que cuando algo no funciona se hace complicado. ¿Qué es lo que ustedes aconsejan en el mientras tanto? Mientras tenemos internet, bueno, las tunitas dijiste que ya están. Ya está resuelto. ¿Qué pasa en el resto de los lugares? ¿Qué es lo que ustedes aconsejan hacer? A ver, es muy difícil generalizar porque son muy puntuales los problemas. Yo lo que sí tenemos que lograr es una buena comunicación con el usuario, en este caso al centro de salud, para que no pasen estas cosas de enojos y demás, que por ahí los equipos a veces reciben quejas que son demasiado fuertes por estas cuestiones que por ahí no tienen la culpa, digamos, de la conectividad y demás. Y a veces al revés, el usuario también se queda sin explicación por parte del equipo. Entonces digo, me parece que es mejorar la comunicación ahí. Paciencia, lo que puedo recomendar es paciencia para que se puedan explicar. Y esperemos que en realidad ya no estemos más hablando de estas cuestiones, porque la verdad que esto, como te decía, a partir de diciembre vamos a cambiar la conectividad de todos los centros. Pero en el mientras tanto, ¿se atiende en urgencias? Siempre, no, 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 hoy está funcionando todo. Lo que pasa es que hay días... Los temas son los turnos a... No, 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 hoy está funcionando en internet. Lo que pasa es que es itinerante el problema, porque el problema de repente está en Tunitas, como venía andando bien, falla la conexión y tenemos el problema esos días que falta la conexión. Después por ahí, durante todo diciembre, la conexión es bárbara, o tenías días que sí, días que no. En realidad el problema es la conexión del servidor, no es que hoy no hay. Hoy están todos, no tenemos reportes hoy de fallas en las cargas de datos y demás. Quizás hay lentitud, pero bueno, está funcionando. Digamos que la contratación con esta empresa no se volvería... No, no, está claro eso que no. Y nosotros ya estamos trabajando para prontamente tener la otra conexión de la que hablaba Matías anteriormente. Ahora hablamos de lo de Buenos Aires porque es muy importante. ¿Qué pasa, Miriam, con el tema vacunas? Habíamos recibido que había algún faltante de vacunas para bebés de 3 meses. La famosa MENVEO, que siempre venimos a hablar de lo mismo. MENVEO, que es meningitis. ¿Cómo está la situación? Mirá, justamente ayer nos mandaron, nosotros habíamos pedido 600 dosis y nos mandaron 170. Opa. Sí, así que sí, estamos faltantes. Esa es la vacuna que tenemos a los bebés y a los 11 años, recuerda, ¿sí? Para 11 años sí llegó porque se cambió, MENVEO se cambió a otra vacuna que es Menactra, así que para el grupo de 11 años estaríamos cubiertos y para los niños nos estarían faltando dosis, ¿sí? Así que bueno, sí, ayer recibimos justo y nos mandaron menos cantidad de los pedidos. Y en el plazo, digamos, les dijeron cuándo pueden llegar a recibir más dosis. Y ellos te llaman y te dicen, hoy recibí, nosotros el día que nos avisan estamos yendo a buscarlas inmediatamente. ¿La gente cómo hace para enterarse? ¿Llamás por teléfono a ver si hay vacunas? Sí, pueden llamar al vacunatorio o pueden ir al centro de salud también y ahí les vamos avisando. Sí, mañana estamos repartiendo en los centros de salud en los que no tienen. Hay algunos que tienen vacunas, tenían dosis de esto, así que lo que íbamos a hacer era como una redistribución de las mismas, porque evidentemente pasaba esto, que en algunos barrios habían sobrado dosis de las que habían solicitado. ¿El calendario indica que esta vacuna hay que darlo a los 3 meses? A los 3 y a los 5. No está a los 3 y a los 5. Se puede dar después. Eso te iba a preguntar, ¿hasta cuándo habría tiempo? Sí, 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 lo damos. Ni bien nosotros la recibimos, no importa. Digamos, no pasa nada un mes más tarde. No, mientras tengamos en cuenta la otra vacuna que le correspondería por el calendario. A tal fecha. Exacto, lo vamos retrasando, sí. Bien, 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 bien. En Buenos Aires, hubo un encuentro importante, contanos de qué se trata, Matías, de qué se trató. Una muy linda experiencia, fue el quinto encuentro de la Estrategia de Salud Familiar y Comunitaria. Esta estrategia es una de las patas que tiene la Cobertura Universal de Salud, y bueno, estuvo Sandra Freifer dirigiendo este encuentro, donde hubo representantes desde Jujuy hasta Ushuaia, literalmente, lo particular de este encuentro es que no solo estuvieron ministros o secretarios de salud provinciales, sino que también estuvieron los equipos de salud comunitaria, lo que se llama equipo nuclear, que es el médico del centro de salud, el enfermero y el agente sanitario que es este nuevo, digamos, que propone la CUS, la Cobertura Universal de Salud, que en realidad no es nuevo porque venimos escuchando de la necesidad de trabajo en terreno en la medicina familiar desde años, ¿no? Pero bueno, ahora Sandra desde su lugar en esta Secretaría Nacional, digamos, esta dirección nacional, le ha dado un empuje impresionante y la verdad que escuchar las experiencias de cómo cambió la asistencia o la atención en lugares inhóspitos, ¿no? Desde algunos que necesitaban conectividad hasta otros que en realidad lo que necesitaban era el agente sanitario y centros con directamente tablets y otros que iban a caballo a ver, o sea, la cantidad de diversidad de cada centro y que todos hablaran un idioma común, que es esto del equipo nuclear, el equipo ampliado, el matricial, digamos, es un esquema que es común para todos pero con realidades totalmente distintas y adaptable a eso. La idea es llevar todo esto hacia la comunidad, ¿sí? Y la Cobertura Universal en Salud implica la atención a aquel que tiene cobertura pública exclusiva. Correcto. Entonces la idea es eso, llegar a todo, a toda la comunidad, con realidades completamente diferentes porque nuestro país es tan heterogéneo que hace que tengamos realidades diferentes. Hemos viajado con Pablo Díaz Cisneros para ya empezar a mirar hacia el futuro. Recordemos que Pablo Díaz Cisneros va a ser el nuevo titular de atención primaria. Director de Salud Comunitaria. Salud Comunitaria, perdón. Es el... Mi reemplazo. Y... Sí, perdón. ¿Y cómo sintieron ir a un encuentro así nacional y quien estuviera al frente sea una colega? Siempre y cuando vamos. ¿Que continúa en el cargo? ¿Cómo está planteado? No, no se sabe. Es un cargo que ella, dependía del Ministro Rubinstein, que ha renunciado. La verdad que ella hizo una especie de despedida personal y del equipo, pero no de despedida de la Cobertura Universal porque eso es algo que trasciende los... Es una política de Estado. De Estado. Hasta el 2021, de hecho, las becas que ya están asignadas para los equipos, ya están firmados los convenios hasta el 2021, con lo cual esto ya venía de otro gobierno, digamos, a nivel presupuestario, que eran las becas de médicos comunitarios, o de equipos comunitarios, y que ahora se pasó, digamos, a lo que es la CUS. O sea, que es una política de Estado que viene, lo que Sandra le dio es todo a la impronta y un empuje, que la verdad que hay mucha gente emocionada, que la abrazaba, la verdad que fue un momento muy lindo. Bueno, Matías, Miriam, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muy amables. Gracias. Miriam D'Artasu es directora de Salud Comunitaria y el doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud.